Los modos operandes la verdad eran variados. Entre los modos operandes se detectaba evidentemente que ella ofrecía planes turísticos, paraquites turísticos, pasajes aéreos, y evidentemente esto no era verdad. Ella nunca hacía las reservas respectivas y defraudaba entonces a las víctimas a través de su agencia de viaje. También ocupaba, por ejemplo, los datos de tarjetas de crédito de ciertos clientes para efectuar compras que no correspondían evidentemente al fin de por qué le habían pasado el número de tarjeta de crédito. Y también usando cheques de clientes para fines también que no correspondían a los fines de que se había entregado el cheque. Preguntarle, finalmente, cuáles fueron las medidas cautelares con las que queda esta mujer. Hubo ahí, se habló de una prisión preventiva en algún momento, sin embargo, ¿no sería, digamos, totalmente así? O sea, se decretó la prisión preventiva de la imputada. Se decreta la prisión preventiva de la imputada por peligro de fuga. Evidentemente existe un peligro de fuga. Ella, al enterarse de estas denuncias en su contra, se va a España más de tres años, siendo traída de vuelta a Chile mediante una orden judicial. En ese sentido, entendemos que el tribunal lo que hace es reemplazar la prisión preventiva por una caución, una fianza, entendiéndolo así, de 12 millones de pesos. Si ella paga los 12 millones de pesos, ¿qué puede ser? ¿Cómo puede que no? La verdad que ella quedaría con arresto domiciliario total y con provisión, evidentemente, de salir de la región y del país. Pero ella está en prisión preventiva el día de hoy y si no paga los 12 millones de pesos, va a seguir en prisión preventiva hasta que a causa vaya a juicio. Preguntarle, ¿cuál es el monto aproximado de lo que estaría defraudado en este caso? Sí, aproximadamente son 135 millones de pesos. El defraudado alrededor de 65 víctimas y el monto es 135 millones de pesos, aproximadamente. Gracias.